Si Hola ¿Cómo está? Tanto tiempo ¿Me veniste a saludar? De una vuelta por acá Carlito Ey, loco ¿Qué te cuenta? ¿Eh? ¿Vamos a una vuelta? ¿Eh? Mirá Qué lindo Qué lindo Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, loco Bueno Qué cosa hermosa ¿Eh? Bueno, bueno ¿Qué? 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 Mirá la cámara Ah Vimoso ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo ya? ники Largitution ¿Qué?